¡Vamos José! 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 ¡Veamos José! Y ahora van José! ¡Vamos José! ¡V общем氣ما! Son los homenados Vamos José! aman lo que hacen, les encanta el vallenato y hoy están aquí presentándole el trabajo vallenato a toda la gente de Colombia que nos ve, porque hay mucha gente que nos ve en toda Colombia y en todo el país, y eso es lo que hace usted cuando persigue los sueños, logra sus objetivos. Y eso está muy charlado pero un momento, porque yo sí quiero que todo Colombia se entere de esta gran agrupación que se ha conformado a diferentes regiones de nuestro Santander y el Oriente. Muestra la nota, muestra la nota Vamos a ver Lograr un sueño no solamente se refiere a hacer realidad lo que se añora, es parte fundamental tener un interés, un gusto y una pasión. Y esos elementos son precisamente los que identifican a Andrés Joan Colmenares Ángel, como cariñosamente lo llaman, y que comienza a sonar en el mundo del vallenato Este joven, oriundo de Suata, Boyacá posee toda la fuerza de la revolución musical, y confiesa que aunque no ha sido fácil su recorrido a poco existen obstáculos que no haya podido derrumbar, y por eso hoy llega hasta Bucaramanga para continuar con su carrera. Siguiendo su meta y acompañado de su acordeonero quien ha sido pieza fundamental en su trayectoria Ángel da a conocer sus tres sencillos musicales de los cuales dos son de su autoría Hay dos temas que son de tu autoría Cuéntanos hacia dónde te inclinas, con qué te sientes más cómodo al momento de componer Con qué tema Bueno, la verdad, la verdad, la verdad A veces son cosas que le pagan a uno, son historias que le mintan a uno a los amigos Pero tú te inclinas por el amor, el desamor Romántico, que son un poquito románticos Ah, todo un poco Ah, es romántico Ah, qué bueno Sí, la verdad es un poquito romántico, pero ya estamos trabajando en otros temas Estamos trabajando en el cuadernito Ese cuadernito lo acompaña a uno Vale oro Estamos trabajando día a día Ya estamos haciendo un tema muy sabroso Para lo que pueda venir después La próxima grabación Y otro tema también romanticón Bueno, muy bien ¿Cuál es como el artista que ustedes dicen Ah, es que ese es el artista que más me gusta del vallenato? Me imagino que cada uno tiene uno diferente, ¿no? Pero, ¿de qué se alimentan? ¿Cuál es como la esencia del vallenato que a ustedes les gusta mucho? Bueno, todo empezó con... Empieza con un Diomedes Díaz Que es el... El papá de los papás El papá de los pollitos Sí El soñador Con una historia muy bonita Pero... Que... Hay que... Hay que mirar algunas partes para... Para seguirlas y otras para no seguirlas Hay que mirar lo positivo Lo positivo Eh... Yo la verdad me considero caletista Me gusta mucho la música de Calés Morales Calés Morales Pero admiro enormemente a Silvestre de Angón Y más ahorita en la etapa que él lleva Sí La etapa que él lleva Porque la verdad que ha sido un hombre muy fuerte Porque... Llevar la vida que ha llevado él No es fácil Controlarla Paisano ¿Cuáles son los tuyos? ¿Tus artistas favoritos de vallenato? Eh... Mis artistas favoritos... Ahorita... El Churo Díaz ¡Ah! El Churo Díaz ¡Ay! Tengo una sorpresa a usted Hoy está acá en Bucaramanga Sí La sorpresa muy, muy bien Sí, hoy está el Churo acá en Bucaramanga No sé qué es hasta el final del programa Yo le digo por qué Esto... ¿El Churo te gusta mucho? Sí, claro Bastante ¿Y de los clásicos cuáles? De los clásicos del papá de los pollitos Total, diomedes Díaz Muy bien Yo creo Bueno... ¿Cómo hacen ustedes para integrarse? O sea... Dijeron listo, hablemos un proyecto musical ¿Usted conoce quien tenga un bajo? Entonces usted dice ¡Ay! Yo soy como un pelado que ahorita me encontré Y el de la caja ¡Ay! Yo tengo uno de Barranca ¿O cómo se montó el grupo? ¿Cómo se encargan ustedes de eso? Bueno... Eh... Con José nos conocíamos aproximadamente Hace unos... Ya... Ya... A la fecha de hoy cuatro años Sí Aproximadamente atrás Yo tenía mi agrupación Vallenata en Soata Él tenía su agrupación en Málaga Entonces... Yo vivía en Tunja Vivía en Tunja Me había ido a buscar la vida allá a Tunja Pero... O sea, no... No veía... No veía... No me sentía bien No veía vida Me sentía bien, no veía futuro Y ya pues ya estaba muy asustado por eso O sea, que tomamos la decisión Ellos me llamaban a veces para... Para la presentación en Málaga En Miranda Santander Y un día... Tomé la decisión de... Irme para Málaga a buscar trabajo Y empezar a hacer el proyecto de... De la grabación con... Con José y con la agrupación Trabajamos todo el año pasado Hicimos el proyecto Eh... Hicimos las canciones Eh... La gente... La acogida ha sido muy bonita La gente de Málaga se le debe mucho Nos han apoyado demasiado Eh... Entonces hicimos el proyecto Y hace dos... Dos meses y medio Nos fue entregado ese proyecto musical Y ya... Siguiendo este sueño Nos venimos para acá Para la ciudad de Bucaramanga A radicarnos A tocar puertas Que les agradecemos a ustedes A Canal Tro La puerta tan inmensa Que nos abren De verdad que eso es apoyar el talento Y más el talento local Y... Pues nada ya... Eh... Formamos la agrupación Los muchachos... Y ya tienen video y todo ustedes Sí, gracias a Dios ¿Dónde fue grabado? Eso fue grabado en Capitanejo Sí... Y en Málaga Santander Ay... Esa es la pista del aeropuerto de Málaga Perfecto ¿Dónde usted estuvo aterrizando Laurita? Claro ¿Qué tal ese paisaje? ¿Cómo se ve hermoso? Y por eso queremos que ustedes televidentes Sigan desde ya a esta gran agrupación Redes sociales, por favor Bueno, en Facebook estamos como Agrupación Vallenata Ángel Colmenares Y José Alejandro Jaimes Yo estoy como Andrés Joan Ángel Colmenares Y mi compañero está como Alejandro Jaimes Ajá Y ahí a través de esas redes sociales Seguimos también a los demás Porque todos tienen también por ahí las redes, ¿no? Sí... Ahí los seguimos Sí... Los números de teléfono Y los pudiéramos regalar ¿Listo? Vamos a ver dónde lo vamos a... ¿Para dónde? ¿Qué número es? Bueno, el número de WhatsApp El mío es 311-579-5294 Listo Y el de mi compañero José Alejandro Es 321-937-0602 Sí que se llama, ¿no? Pero como ese nombre está tan largo ¿Qué tal uno sabe el número del compañero? Yo no me sé de memoria del libro ¿Se da cuenta? Sí... Y también puede llamar al bajo 318-426 Si no lo que contesta de la Guasalaja Que es el 315-7 La tiene totalmente clara Pero como es tan largo Para que usted se acuerde más bien así de que... ¿Cómo es que se llamaban? Los Ángeles del Vallenato Y acá está entonces poco de ángeles Miren que le van a llevar a usted Vamos a escuchar esas voces de ángeles Sí... ¿Le parece con qué conseguido lo podemos ir? Vámonos con... Una del papá, los pollitos Ah, vale Listo, pasemos entonces al... Mándese usted al ser... Los Ángeles del Vallenato Con ustedes hoy acá en el café de la mañana Señoras y señores ¿Cómo? Tranquilos, tranquilos Preparen, cuadren y... Listo ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Calarte yo a ti sería Y respetarme yo mismo Calarte yo a ti sería Hacerte escribir un libro Que tú lo dibujarías Y vivir celosa conmigo ¿Y entonces tú tiene que decir en tu libro? Lo bueno es que yo he sido contigo Y para que hago Vicente conmigo Pa' sin embargo Yo he sido lo mejor que hasta el libro Ay amor, yo no estoy resentido contigo De lo contrario, de ti vivido agradecido Ay, más que todo, eres la madre de mis hijos Que mañana también te reclamarán Por eso tú tienes que decir en tu libro Lo bueno que yo he sido contigo Lo malo que tú has sido conmigo Mas sin embargo, tú has sido lo mejor que he tenido, amor Ay, Virgen del Carmen Oiga, Jornalujo, ¿eh? Dije, ay, me lo flora ¿Será yo flora? Porque José Alejandro José, José, porque José Alejandro José, José, toque José Alejandro, José, José, toque José Alejandro, José, José. Al mejor papá del mundo. El día en que nos conocimos, yo te brindé mi respeto, el mismo que hoy día te tengo, a pesar de tanto tiempo, porque has hallado el ejemplo de la madre de Jesús, que por medio de una luz, le fue engendrado en su vientre y por eso, José también se puso celoso, cuando un ángel del cielo le dijo, vaya a ser a tu esposa por siempre. Y la mamá del divino niño, vaya a ser a tu esposa por siempre, y la mamá del divino niño. Ay amor, yo no estoy resentido contigo, de lo contrario, de ti he vivido agradecido. Más que todo, eres la madre de mis hijos, que mañana también te reclamarán, por eso, tú tienes que decir en tu libro, lo bueno que yo he sido contigo, lo mala que tú has sido conmigo, más sin embargo, yo he sido lo mejor que ha...